Luta y dolor ha causado en los diferentes estamentos sociales de Ocañi y la región la muerte de Jairo Antonio Mena Pérez de 70 años de edad. El profesional había trabajado durante muchos años en el área de finanzas en el Hospital Emiro Quintero Cañizares. Al parecer tuvo un desmayo producto de la diabetes que venía padeciendo y al caer sufrió golpes que le causaron la muerte. El Hospital Emiro Quintero Cañizares expresa los más sinceros sentimientos en cabeza del doctor Jairo Pinzón, nuestro gerente. Condolencias a toda la familia, pues lamentable hecho de la partida de nuestro gran amigo, gran funcionario, un gran ser humano, el doctor Jairo Mena, quien prestó sus servicios a la comunidad a través del Hospital Emiro Quintero Cañizares por más de 37 años. Fue un excelente trabajador en el poco tiempo que lo conocí. Fue suficiente para darme cuenta de todas las capacidades, de todas las aptitudes. Un gran ser humano, un gran compañero, un gran trabajador, un gran hombre. Es una pérdida muy lamentable que tiene el Hospital Emiro Quintero Cañizares y no solo el hospital, sino toda la población. Toda vez que todo su trabajo, su tiempo dedicado al hospital y a la comunidad dejó una gran huella en nuestro entorno laboral. Hoy estamos en un gran luto, en un gran dolor por la partida de este apreciado ser humano. Jairo Antonio Mena Pérez llevaba más de 35 años laborando en el Hospital Emiro Quintero Cañizares, por lo que estará en Cámara Ardiente en sus instalaciones el día miércoles. Entre tanto, sus exequias se realizan en la funeraria La Esperanza.